Con muchísimo interés y posteriormente con muchísima preocupación, estas listas de diputados y senadores plurinominales de Morena. Hay que hablar, hay que hablar fuerte, porque hay aciertos y hay errores, graves errores, y es que, como mucha gente sabe, el partido Morena decidió seleccionar el día de ayer a sus representantes legislativos a través de una tómbola. En una transmisión en vivo, el dirigente de Morena, el polémico y cuestionado Mario Delgado, encabezó ese evento donde fueron seleccionados las y los candidatos que ocuparán esos cargos plurinominales en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. En el sorteo morenista, a lo mejor usted ya lo sabe a esta hora, resultaron seleccionados personajes como Rafael Barajas, el fisgón, como Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, y como Gerardo Fernández Noroña. Mire, Jesús llegará a la Cámara de Diputados y el fisgón y Noroña al Senado de la República. Lamentablemente, de inmediato han aflorado sus críticos, pero más que argumentos, Vicente, han cundido descalificaciones y la animadversión. Sospecho que la mayoría de estos justigadores pagados, bots, desconocen la estructura legislativa e ignoran cómo se trabaja en ambas cámaras. Y sería ocioso francamente explicarles, por ejemplo, que el Senado es el cuerpo que simboliza la soberanía que originalmente surgió de la unión entre las entidades federativas y que por lo mismo tiene la misión de equilibrar la representación que emana de la elección de diputados a la Cámara Baja. En fin, no han leído, creo que a Carlos Monsiváis, yo estaba leyéndolo hace rato para comentar justamente esto aquí, en estos dos tomos que tengo aquí de Monsiváis. En fin, decírselos, les entraría Vicente por un lado y les saldría por el otro. Lo cierto es que tanto Jesús como Rafael, como Gerardo Fernández Noroña tienen las suficientes facultades políticas, intelectuales para abrazar esas responsabilidades. Ahora bien, no creo que ni Gerardo, ni Rafael, ni Jesús intentarán lo imposible que sería en una legislatura cubrir varios sexenios de retrocesos y problemas irresolubles. Creo que tendrán papel destacadísimo, que lo harán muy bien. Pero, porque siempre hay un pero, en el listado de senadores plurinominales aparecen los nombres de Adán Augusto López Hernández, de Antares Vázquez a la Torre, de Citlaly Hernández. Ahí me parece que las cosas están bien, que los tres perfiles han destacado en la lucha por la transformación, en la congruencia con la que se han llevado o se han defendido los postulados inherentes al movimiento de la 4T. Lo que ya me parece no tan fácil de digerir es que aparezcan los nombres de Ricardo Monreal, de Malú Mícher, de Olga Sánchez Cordero, de Marcelo Ebrard, cuyas actitudes no han sido precisamente congruentes con los postulados de la transformación. Incluso los hemos visto coquetear con la oposición e incluso en el caso de Monreal y Ebrard, amagar con romper con el partido. Así lo han dicho. Ahí están los videos, ahí están sus posicionamientos. Esos perfiles son definitivamente polémicos por donde se les vea. Pero lo que francamente me parece un disparate, Vicente, es la aparición en esos listados de personajes francamente burdos y mediocres, como el exfutbolista y gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que ahora le ha dado por el golf y de salirse de Morelos y andar en otros lados, como el exparticipante de la casa de los estúpidos o de los famosos o como sea que se llame, Sergio Mayer. Carajo, ¿qué atributos habrán considerado en Morena para colocar en una tómbola el nombre de estos sujetos? Ah, no, Sevilla, es que salieron en la tómbola. Pues sí, sí salieron en la pinche tómbola, perdóneme usted, pero ¿quién colocó esos perfiles y los metió en la tómbola? Caray, de verdad, el exintegrante de Garibaldi, este sujeto ignorante y honestamente analfabeto, el mediocre exjugador de la América, pues no está usted viendo a Morelos, ambos sujetos en un puesto plurinominal, eso es una burla, eso es un desacierto. Y yo me pregunto, ¿qué carajo tienen que aportarle al movimiento y más al pueblo de México esta clase de perfiles? ¿En dónde tiene metida la cabeza la dirigencia del partido? ¿Cuál es el compromiso de estos personajes con México y con el pueblo? No se trata de que pesen leyendas negras sobre estos personajes. Sevilla es que está siendo durísimo. No, no son leyendas negras. Es que todos los datos duros, todas las investigaciones periodísticas apuntan a que son personajes burdos, corruptos y veleidosos. Así las cosas, entonces ya no nos va a sorprender ver arribar a pristas y panistas al movimiento de la transformación. Así las cosas, ya nos sorprende ver al Bigotes de Bagre, ni a Sandra Cuevas, ni a Claudia Ruiz Macié en Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿qué? Ya cualquier personaje, por más corrupto y por más incongruente que sea, puede cambiar de partido político y de ideología como quien cambia de calzones y de calcetines apestosos. Yo me niego, Vicente, a pensar que las cosas sigan ese derrotero. Yo estoy escuchando a las bases de Morena muy decepcionadas. Tienen que hacer cambios y ajustes y mejorías en la elección de los perfiles en Morena. Porque, insisto, la culpa no es de la tómbola. En efecto, caray, no es, pero sí de quienes colocan los nombres, de quienes participarán en ese ejercicio. No se trata, desde mi punto de vista, de ganar a toda costa, sino de transformar. Y no se puede, créame usted, transformar con personajes corruptos disfrazados de transformadores. No se puede, Vicente. Pues, ¿qué te digo, mi querido Ricardo Sevilla? Nada más...